vale me imagino que voy a hacerla, da igual, yo le doy y le encenden esto vamos a darle un carga de esto esto por subir un nivel, ¿sabes? y por tener el oro de que no estaría mal a ver yo creo que esta gente no va a entrar la madre os parió voy a jugar unas partiditas y luego me meteré por ahí a ver si hay algo chulo para jugar ya iré viendo esta verdad que esta muy guay pero si se pudiera poner ya de oro si, ahí a la hostia me quedan tiros lejanos, yo me acuerdo que solamente eran tiros lejanos que me faltaba a ver tengo que calibrar porque tengo una cámara aquí y ya sabe voy a ponerla guay pasa que el combo esta va muy bien porque una esta la uso ya a media distancia y la otra uso casi que para lejos también se me va a contar como tiros lejanos pero vamos se me va a contar como tiros lejanos pero vamos soldado enemigo en camino ahora tarda en carguear pero cuando lo carguea ya cae solito voy aquí igual luego le doy full a skyrim y ya esta sabe, me olvido de de todo, que ahí voy a ir por todas, o sea, en plan, si es secundaria, está igual, ¿sabes? o sea, no me va a pasar a escanear, o sea, tengo muy cuidado simplemente voy a jugar por diversión, por favor, pero quiero meterle el moti, quiero meterle un montón de cosas está bien vale oye, B está más eso, ¿no? o sea, me acuerdo que ahora B está bastante más enciva bravo sigue adelante, matad a los que la protejan nos están disparando no hemos podido detenerlos en el primer control el enemigo ha obtenido una pieza del satélite, queremos defender el resto bravo está en movimiento vale, pero... Creo que me ha mandado a mi el ese, ¿no? Me ha bajado un punto, creo que no Oye, pero esta gente, ¿no defiendo o qué? Yo paso a defender la verdad Veo el otro día un poco, porque vamos Si no, va a llegar aquí esto, como podré por su casa, vamos Vale, no he visto Vale, no he quitado la placa, un tiro más y le hubiera matado Quería, mejor que a mí Creo que es el mejor de la Ya subí Acabad con los defensores de Bravo Alfa ya no está bloqueada y puede volver a avanzar Eliminad a los defensores de Alfa Esa es una buena putada, ¿eh? Esa es una buena putada, ¿eh? Si, no me han visto, pero... ¿Alvanzo! ¿Está retrocediendo? Seguid machacándolo Claro que no hay un minuto aquí, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, hermano. ¡Ah, qué bien! Me voy a haber dado tiro lejano. Tienes lejano, ¿vale? He visto un tío por aquí, ¿eh? No, vamos a ver, ¿verdad? No volvería. Me han avistado. No había visto a ese tío. Ve que tenía enfrente. ¡Qué rápido! Bravo, está en movimiento. ¡Me han dado! Vale, asistencia. Me llevo a un volante. Quedan 60 segundos. Bravo está retrocediendo. Seguid machacándolos. Vale. Dos en plato. Me ha disparado otro de uno. Si no... Igual me lo hubiera cargado. Veinte segundos y todavía no han llegado aquí. O sea, perfecto. No lo veo, tío. Vamos a sumar a guardar. Los refuerzos tardarán en llegar dos minutos. Creo que hay gente, pero... Yo creo que... ¿Cómo me ha disparado? Si todavía no lo voy a tomar. No sé por qué ahora se enmarca. Antes ya no se enmarca. No se enmarca. No se enmarca. No se enmarcó. No se enmarca. ¡Bas, vas, me disparas! ¡Bravo está retrocediendo! ¡Se acerco el cuerpo! ¡Me disparas! En el blanco Aquí ¿Por qué no se puede comer? Lo he podido construirlo Su carga ha cruzado el segundo punto de control El enemigo ha recuperado una pieza del satélite Debemos defender el resto Me gustaría que hubiera aquí un coche Un coche para la dirección Otra dirección Enemigos en la zona ¿A dónde van? Me han avistado Vale ¿La he salvado? Los refuerzos tardarán en llegar dos minutos Bravo se retira, seguid ¡Más hombros! ¡Elimigos en la zona! Vale, veo, veo ¡Elimigos en la zona! Yo diría que tengo un tío ¡Las, mata! Voy a matar el del otro lado ¡Más hombros! ¡Más hombros! ¡Más hombros! ¡Más hombros! ¡Más hombros! Oye, ahora no están conmigo en la nota No voy a decirlo pero no sé que sí No voy a matar Ya voy a matar ¡Mira donde apuntas! que bueno es aquí el chip Alfa se está retirando. Mantened la presión. No, 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 no lo había visto. Quedan 20 segundos. Rechibido 3. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver justamente. Creo que si es, por hecho. Quedan 10 segundos. Vamos fuera. Alfa está volviendo atrás. Alfa se está retirando. Mantened la presión. ¡Migos en la sombra! Alfa está avanzando. ¡Dependenta! Eliminad a los defensores de Alfa. ¿Qué va a la gente? Alfa está en movimiento. ¡Dependenta! Voy a quitar la plaga. ¿Por qué es? ¿Una resistencia? Bueno, fue ya. Si, al dinero me engogió a ver. Por qué ha... Alfa aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Alfa, está volviendo atrás! ¡Alfa, está retrocediendo! ¡Vale! ¡Tenemos a Alfa en disputa! ¡Vale! 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 ¿Te he tirado? ¡Vale! ¡Vale! ¡No vayas a salir por ahí! ¡Vale! ¡Vale! Iba a salir ahora con este recado, mira ¡Vale! Voy a tocar No, ¿qué ha hecho? ¿Cómo está ahí? Mira Mira Alfa sigue adelante, matad a los que la protegen Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos pero no hay ahora ¿cuándo me has hecho? 17, bueno, no está mal luego no sé si dar la de Skyrim, no sé, no sé, es que el Skyrim sin mod, no sé yo si jugarlo, pero vamos no sé, hay un montón de juegos que tengo ahí, me fliparía jugarlo mucho, pero como me la parece porque por ejemplo, bueno, igual no, voy a probar otro juego, voy a acabarme igual, no sé a nuestro destino Bravo, sigue adelante bueno, 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 bueno ya No, 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 no. ¿Aún así? ¿Cuánto me ha hecho? Pensaba que me había hecho nada. ¿Cuántos años? Bastante años. ¿Cuántos años? Yo, 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 chicos. Sé que hay un tío ahí, detrás de eso. Y no ha hecho el salito, la rata. Es que tú miras todo eso. Mira eso, ¿sabes? ¿Me pide con el sniper? Va a parar, la rata. Guay. Obstáculo eliminado. Alfa ya puede seguir adelante. Cuando va a tiro lejano, mejor. Bravo está atacando. Protegérenla. Te pongo la metralladora. ¡Nos están disparando! Bravo no puede avanzar porque está bloqueada. Alfa está en el punto de control. Hemos recuperado una piedra del satélite. Don't care. ¡Te acaban de reacintar! Vea donde se te indica, completa tu misión, pérdete a mi, venga de prensa, contacto eliminado, alfa ya puede seguir adelante Vale, vale, me tengo que... Yo, digo, voy volando de verdad, no Sorte Es raro con una llana de ahí, tío La que me ha matado, todo en la gota ¿Qué es eso? Voy hacia vosotros de no lado. Voy a alterar. Ok, yo también lo he hecho. Pasa a cosa. Es que ahí... Te pones por un Franco tirando y... ... 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 ... no sé ni cómo. ¿Por dónde he parado el otro lado? ... Ahí morí el tío. Bravo, sigue adelante. ¡Defendedla! Bravo, está bloqueada. ¡La carga alfa retrocede! ¡Alfa está retrocediendo! ¡Necesita esculta! ¡Granada va! ¡En el blanco! ¡Alfa está avanzando! ¡Protegedla! ¡Ya queda! ¡Protegedla! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mueva el equipo! Ah, si, a mi no me ve. ¡Puñado! ¡No te ve! ¡No, no! ¡Tiro de gano! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿No me dan camuflaje o qué? Después de tantos tiros de gano. Y a menos, ¿no? No solamente en el multi. Guay. No lo había visto. ¡Alfa sigue adelante! ¡Balcón izquierdo, muro bajo! ¡No tengo hilo! ¡Bravo no puede avanzar porque está bloqueada! ¡Puerta a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! El obstáculo ha sido destruido. ¡Bravo ya puede proseguir! ¡Bravo se acerca al segundo punto de control! Un super sprint este. De momento. ¡Bravo se acerca al segundo punto de control! ¡Bravo se acerca al segundo punto de control! ¡�e! Me han avistado! ¡Kiva! ¡Qué. ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Puerta a la izquierda! ¡Prita a la izquierda! ¡Puerta a la derecha! ¡No! ¡Giavo! ¡No! 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 sigue adelante, se aprieta no creo sube en vía Bravo está en disputa permita va Bravo sigue adelante Go, fue el arma grande ¡Estoy en su punto de vía! ¡Estoy en su punto de vía! ¡Bravo no puede avanzar porque está bloqueada! Ahora que el obstáculo ha sido destruido, Bravo puede proseguir. ¡Bravo sigue adelante! ¡Defendela! ¡Lo he visto ahí! ¡Apoyar! ¡Buy! ¡Pues viva ahí otra vez, pata! ¡Vamos a sumir a mí! ¡Recibido 3! ¡Movimiento en la marca BAN! ¡Bravo está volviendo a entrar! ¡Ecesita ayuda! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Chico! ¡Están comprimidos, tío! ¡Nada más! ¡Dejad ni avistad! ¡Bravo sigue adelante! ¡Bien! 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 ¡Casi me lo cargo a dormir! ¡Bravo no puede avanzar porque está bloqueada! bravo, no hay otra guerra de uni, pero bueno los refuerzos tardarán en llegar dos minutos yo creo que ya lo ha acabado el bravo a no ser que cosiga dinero de por ahí y ahora sí, salió bravo está retrocediendo porque necesita escota no diga de verdad en la arriba ahora vale, pero estamos muy cerca ya estamos 45 segundos que dice un descuento supongo no 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 una cosa ahí va atrás va a venir aunque si lo cerras bien así lo podemos entrar vale, vale, vale nos vamos a quedar las puertas esperamos que nos subiremos que hay escoltad la carga eliminad a los enemigos en bravo no 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 mira que quería esta skin, pero la quería bastante en fin, se me haría pero bueno, tenga wood, que por lo menos algo es algo esto está guay, eh no, se devuelve a nivel 40 del base entonces, por muy guay que esté mira que tiene buenas recompensas, tío, porque mira este que chulo y hay mucho, mucho chulo pero y este también está guay, la verdad parece más cachondeo con otra cosa, pero está bastante guay esto es una mirilla ah, no, una pegatina no sé, bastante calo duty point este si salía rentable, la verdad, voy a pillárselo porque así de primera ganas 1200 calo duty point y aún así 1300, porque este todavía no lo hemos conseguido que es de gratuito se dan bastantes calo duty point y ya veré el siguiente, eh el de vanguard el de vanguard a ver que tal está pero bueno practicad un poco mientras podáis nos desplegaremos pronto vale vale la king de mason tiene que estar muy chulo no, no es que tenga esta es que está muy chulo me explico de verdad pero bueno F por no haber jugado antes se ha pasado de largo se ha pasado de largo, ¿no? se acabó el recreo es hora de visitar la zona de guerra se pasó de largo se ha pasado de largo y por feo hein? El objetivo es sencillo. Asegurad más dinero que el enemigo. La ve ahí. Si, no. Hostias. Uy, la mira le ha ido muy sola, pero bueno, pues se lleva ayuda apuntado a lo bestia, por eso se tenga que dar quietecito. Ya ves que cuanto menos ayuda apuntado tienes, que mejor. Quedas más rápido te mueves. Ahora, si quieres una ayuda apuntado, que tipo que lleves como si pareciera que llevara cheto, pues no te vas a mover como un... no te vas a mover directamente. Voy a meter ahí. No sé cosa misma. Si este tío dice que es hijo de aquí. Si es hijo de aquí. Como esto. No sé que se me va a ir muchísimo el arma. No. Con falta. ¿En serio? No lo he visto, no lo he visto. Que ni era. Había escuchado, eh. Lo he puesto. Lo he puesto. Lo he escuchado. Menos mal que... Están matando a un pelotón, tío. Pero bueno, ya la verdad que... Prefiero estoraje, aunque sé. Y tampoco es que lo prefiera. Prefiero un superhector. Mucho mejor. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa con...? No lo había visto, ¿no? Vale. Pío, botines es que asquerosos. Es que... Cada vez, mira. Han ido a... Te lo digo. Botines muy, muy asquerosos. Estos tíos van a subborrar. No sé por ahí. Pero te van a subborrar. Nunca me ha gustado botines. Y hay partidas como estas que... Lo odio. Eso sí. Es más divertido que los otros. Bueno. De vez en cuando. Que los otros... Es un modo de juego raro. No sé si me gusta. Pero es que tampoco monta, eh. Dios manda a reyes. Sí, tiene sentido. Mata reyes. Que tal vez porque soy mal. No sé. Tienes que tirar. Por favor. Si matara a alguien de esta distancia, sería la hostia. ¿Por qué? Muy bien. Vale, te veo. Te observo. Buena esa. Me he visto ahí. Soldado enemigo en camino. Soldado enemigo en camino. Y dónde está el soldado enemigo en camino. Vendamos esto, compañero. Esto está por ahí. Esto cada vez cae en un sitio diferente. Es que botín es muy asqueroso. Porque todo el rato... Mira, te quedas aquí. Toda la partida. Y venga, que vayan cayendo. Y ya está. Te haces 5 bajas. 5 bajas. Buena partida. Así no es botín. Por eso no me gusta. Porque es muy asqueroso. Eso. O te entra un tío por ahí. Ni lo has visto. Pero bueno. No me ha gustado botín, tío. De verdad. Ese tío lleva cayendo ahí. Muriendo ahí en todo el rato, eh. No sé. Creo que pienso lo mismo que yo de botín. Me refiero a casi mejor Battle Royale, eh. Ahí la han tirado eso. Ahí la han tirado. Uy, compañero. No. Ahí quedó. No sé. Se me va a escapar, pero bueno. La he disparado. 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 Eso sí, vale. Eso me puede pasar hasta en el rato. Eso no pasa nada, pero... Lo otro es asqueroso. Bueno, y este hombre de aquí, dando una vuelta. Llevo una kill. Pero es que tío... Estos tíos llevan cero. Van a por dinero. ¿Por qué me he tocado siempre con la he disparado? Nunca me he tocado con un tío que se haga nueve kills, ocho. O sea, diez. No sé. Algún normal. O sea. Por poco creo que sea algo... Muy raro. De ser diez kills en motil. Obviamente, si te toca en esta lobby, por ejemplo, como la mía, que... Que la gente no te suela salir... Que te lo mereces con... Que es normal. Pero como lo que tenemos, un tío, yo. Ya le veo. He visto. Eh, ¿dónde estás? Eh... Ah, mírale. Ese tío lo estaban pegando de por ahí. Vale. Pero no sé dónde es por ahí. O sea que... Mira, sí. Vale. Vale. Pensaba que era un tío, eh. No me extrañaría. Cualquier cosa no es un tío. Enemigo descendiendo sobre la... UAV. Enemigo encima. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Vale. Obviamente aquí van a defender muchos enemigos. Lo mejor es... Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Vale, amigo. Aquí te metí. Otro equipo aniquilando. Si es que... Vale. Ahí se están pegando con nosotros. Está por ahí. UAV. Enemigo encima. En el aire este arma... Es muy mala. Aquí no me quiero meter. Porque esto... Es todo muy corto. Soldado enemigo en camino. Soldado enemigo en camino. Un tío mal aquí. Esto sí que lo ha escuchado. Enemigo descendiendo sobre la zona. UAV enemigo encima. Soldado enemigo encima. Soldado enemigo en camino. Soldado enemigo en camino. No te mía tú. Fundo ligero. Ahí lo tienes de tres. Se la carga. En fin. Me voy a ir... Porque si no... No tengo buena pinta. Creo que hay un... Sí. En fin. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué rabia tío. Este tío mira. Cero bajas. Como que cero bajas. Este tío lo que hay que matar a mí. ¿No? No me lo puedo creer. Ahí va. Este hombre. Este hombre tú. Este hombre le han disparado literalmente se ha dado la vuelta. ay dios bueno mira aquí por lo menos tenemos gente y asegurad el dinero atención se acerca un helicóptero de ataque enemigo derribadlo y asegurad el dinero no, tío de lo que siento a la cabeza, eh o bueno, casi todo a ver vamos, disparando a las piernas ¿qué le dice? en fin, bueno, me falso oye, de verdad, el AM este pobrecito me va con una lejera ahí va, ahí el hombre 2 de aquella manera de verdad, da pena un poquillo no te voy a dejar que da pena creo que en el 3 se están haciendo una bandera me lian diría que en el 3 se están haciendo una bandera pero no los ve si, si los veo, si veo un tirador soldado enemigo en camino ojo necesito un médico ya a ver a ver porque no me lo creo ah bueno, vale me voy a caerle en la cara ahora mismo a ver si me mato otra vez y veo y veo cogerse de chaval un poco sospechoso hay unos cuantos, es un team no se me ha dado el tiro de gracia no se, no se como me han reventado tanto de esa manera ahora ya no me sale ni el tiro de la mano ha sido muy raro la manera que me han reventado uff lo que se me ha ocurrido porque no me da tiempo no me da tiempo bueno ya creo que me salga me van a matar antes si me sale bueno es que no voy a llegar ni siquiera creo aquí había un tío se ha tenido que tirar la verdad atención hay un equipo enemigo que os está buscando ojo yo, yo, yo ¿de dónde? ¿de dónde? porque arriba mía no había nadie o sea si había un tío pero no me lo ha disparado me ha disparado a mí me ha salido las balas de la pared por eso digo no sé que había algo porque ha sido la verdad pero bueno ya no digo nada yo solamente quiero subir el pase voy a subir el pase ahora que estoy un poco harto de guarda en general vale soy casi casi en el 94 o 93 como queráis verlo quiero eso es lo único lo que quiero la verdad tengo 10 días tengo 10 días con lo cual a nivel por día bueno claro como el damos incluso menos sábado domingo lunes martes miércoles jueves el jueves tendríamos ya el pase porque este no había de bloquear para nada el jueves lo tendríamos ya bloqueado yendo a nivel por día o sea que no estaría tan mal obviamente creo que no voy a ir a nivel por día porque es que warzone solo da mucho asco o sea las cosas como son si warzone da asco a día de hoy pues porque botín a ver siempre da asco eso es normal pero jugando solo siempre va a dar asco cualquier modo que te meta siempre o sea que estoy muy llorón pero es la verdad es la verdad ahora voy a ver porque igual me puedo meter en algún juego o sea que esté por ahí venga este guapo a ver solo así tengo el disco y al que iba a jugar pero es que lo pienso y digo es que en realidad no es que tenga grandes cosas aquí para jugar ¿sabes? bueno en fin lo que viaja aquí una orilla con el warden está mal tampoco y nada yo cuando tenga gt para jugar y tal le doy